El flujo no es eterno, había un número determinado en Chile y un número determinado en Brasil, ahí estaba el 90, 95% de los haitianos, pues ese número se fue acabando, fueron saliendo poco a poco por ese embudo que teníamos y no llegaron más, y por eso esa disminución entonces, que cuando nosotros fuimos había 14.000. Sí, vamos a hablar ahorita en breve con Lucas Gómez, que es el gerente de fronteras de la presidencia de la república, que está allá, arriba, precisamente en Necoclí, para que nos ayude a comprender esto, nos hablan también de otras rutas posibles, rutas adyacentes en Córdoba y también en el Chocó, en el Pacífico, y también de venta de embarcaciones, pero la verdad es que por el momento Necoclí, esa imagen que teníamos, ya no es. Y lo otro, que creo que es importante, es que en el sur de Colombia, en el cruce de Piales a Pasto, tampoco hay tanta presencia de migrantes haitianos como se había visto antes. Sí, se fue bajando esa presión, se fue bajando esa presión, creo que es lógico, porque es que pasaron 90.000, pasaron 90.000, y lo otro, Vanessa, yo creo es que las noticias que dan los que suben a quienes se quedan, también hacen que la gente lo piense. Digamos que primero salieron los más osados, los más surgidos, los que tenían el dinero también, bien fuera de ahorros o de remesas que les mandan los familiares, y apenas empiezan a llegar las noticias de las dificultades y de las dificultades para entrar a Estados Unidos también, porque para ellos había una desinformación de que los iban a dejar entrar y muchos se toparon con ese muro sin creerlo. Así que creo que eso también detuvo a mucha gente. Pues así están las cosas en el norte de Colombia. También James, la principal novedad en esa convocatoria de la selección para los próximos partidos en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Le quiero decir, Pascual, usted ya sabe que estoy dichosa. Sí, pues no, a mí también me gusta el llamado James, la verdad. James no tiene un nivel en este momento de selección, yo creo que eso lo tiene claro. Todo el mundo, pero termina Rueda dándole una mano. Yo creo que si antes James estaba bravo con Rueda y hubo esa especie de rocia ahí, ahora James le queda debiendo a Rueda, porque no cualquier técnico lo llama en este momento, le tira un salvavidas. Vamos a ver cómo le va. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que esto de alguna manera es tirarle un salvavidas a James. No cualquiera se lo tira porque no tiene el nivel y lo importante es que si puede jugar muestre algo, aunque sea un poco de ganas y de, no sé, como algo de aguerrido que ha dejado de demostrar en los últimos tiempos. Y lo otro, que al interior del camerino agache un poquito la cabeza, porque ese lío que se presentó cuando Colombia perdió el último partido antes de que saliera, antes de que llegara Rueda, pues ahí hubo un problema. Hay un problema que tiene que ver con el liderazgo de James que quedó en cuestión. Así que él va a llegar con otro momento de liderazgo y con otro momento en el camerino de la selección. Que si juega, juegue bien, que corra, que meta y que en el camerino agache la cabeza que ya hay otros liderazgos. Y que haga goles, que es finalmente lo que necesita la selección. Bueno, eso sería clave. Si mete un gol, yo sí le digo. Que haga goles. Hoy no voy a pelear con usted porque quedé cansada después de la pelea que le gané ayer. Entonces, hoy no voy a pelear con James. La pelea que le gané ayer. ¿Y quién fue el juez, Pascual? La pelea que le gané ayer. Ella fue juez parte y consola. Una belleza. Hoy lo voy a dejar que siga tirando todas esas puñas que me está metiendo y todos esos puñales ahí por debajeados ante mi defensa y mi amor profundo por James. Dije que estaba contento con el llamado de James. Usted dice, estoy contento, pero... No tiene pero, pues claro. Y ahorita vamos a hablar del decreto, ¿no? Del decreto del pasaporte vacunal, ¿no? Ahorita, enseguida. Déjeme ver esto que es apuesta por el amor, que voy por Necoclí, está cumpliendo daño a la señora Rosario y no voy a permitir que su amargura me dañe el momento. Tú, que has apostado fuerte por la vida. Que has puesto el corazón en cada instante, tendrás que aconsejarme, da, porque a la vez engaño una sonrisa, sigue poniendo el alma por delante y nunca dejo barro. Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones nuevas. Y aún así, si las cosas no están claras, levanta tus canciones y niégate a las puertas. Apuesta por el amor, porque la vida sin amor no es nada. Apuesta por el amor, porque la vida sin amor no es nada. Cantan Rosario y su madre, Rosario Flores, la faraona ya fallecida. Rosario está cumpliendo 58 años, son las 10 y 5 minutos de la mañana. Hace tres semanas viajamos a Necoclí, en Antioquia, para reportar un panorama que realmente nos dejó con el corazón muy apachugado. Hicimos esa ruta que va de Necoclí hasta Candía, al otro lado del Golfo de Urabá, con miles de migrantes, miles. El reportaje está en video, para que lo puedan ver, y también lo hicimos aquí en la radio, con todas las denuncias. Con Kingston, cuyo barco se hundió, perdió a su esposa, a su hijo. La historia también de una mujer que vio a su chiquito de ocho meses, cómo se le escapó de las manos a una persona que lo llevaba en la mitad del mar. Les explicamos la ruta legal del cruce para llegar a Panamá, por medio de la selva durísima, inhóspita, húmeda, que es el Tapón del Darién, donde los reciben no más de 500 al día en la frontera con Panamá. Eso no ha cambiado. Y vimos también el cruce ilegal, con la muerte allí, respirándole sobre el mar, a quienes deciden tomar esas embarcaciones. Entonces, una cosa impresionante, y hablamos en ese momento con Lucas Gómez, que es el gerente de fronteras de la presidencia de la República. Lucas nos prometió que iría a Necoclí, que buscaría y que nos ayudaría a comprender qué es lo que pasa y qué es lo que está haciendo el Estado colombiano por toda esa gente. Pues la sorpresa es que los haitianos se han ido de Necoclí. ¿Cómo? ¿Para dónde? ¿Por qué no están allí? Todo eso no lo sabemos. Lucas sí. Lucas es el gerente de fronteras de la presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros. Vanessa, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, para Pascual, para todos los oyentes de Caracol. Aquí honrando el compromiso que te hice hace unas semanas, pues no solamente venir a Necoclí, el compromiso contigo, sino obviamente con el país, porque aquí hemos estado presentes varias veces, pero de hacer el balance de la situación actual y, digamos, de los cambios que se están dando aquí en el municipio. Yo estoy incluso del otro lado del Golfo, estoy ahorita en Acandí, haciendo una revisión de unos temas aquí también en el territorio, y pues bueno, con un cambio sustancial en lo que ha sido la migración, porque como tú lo mencionabas, hace tres semanas que ustedes hicieron la visita, estamos casi en uno de los picos más altos, más de 20.000 haitianos represados en Necoclí. Ayer hice un puesto de mando unificado en el municipio y pues no alcanzamos ni siquiera los 400 haitianos. Es decir, que las personas ya salieron y que no están llegando más, que creo que es una de las variables más importantes. ¿Y salieron por dónde y para dónde? Vanessa, yo creo que hay una confluencia de factores. El primero es, pues obviamente dentro de esa cuota de los 500 que recibe Panamá, que se ha hecho de manera muy organizada, con Migración Colombia, de manera un poco controlada, y también hay que ser, digamos, muy francos, en que ha habido unas rutas que no obedecen a esos 500, porque en Panamá las autoridades nos reportan que hay días que llegan más o menos 1.500 personas, y eso se dio durante algunos días de las semanas anteriores, lo cual hizo que se descongestionara Necoclí, definitivamente. Lucas, entonces lo que tenemos es que la gente, digamos, dejaron de llegar, los haitianos que venían sobre todo de Chile y Brasil, como lo dijimos, es simplemente que ese flujo fue disminuyendo y ese embudo que teníamos terminó evacuando la mayoría de la gente. Ese número de 80.000, más o menos, que pasaron por Colombia hasta septiembre, ¿eso siguió creciendo? ¿En qué cifra podemos ir? Mira, Pascual, nosotros, obviamente, las estadísticas de migración nos hablan que este año alrededor de 90.000 personas han pasado por aquí, poco más. Esa es la cifra de Migración Colombia. ¿Qué tenemos nosotros? Sí, si ustedes recuerdan, también, cuando tuvimos esa conversación, yo les hablaba de una conferencia regional que íbamos a hacer que se hizo con el secretario de Estado, el secretario Blinken, cuando estuvo en su visita aquí en Colombia, organizada por nuestra vicepresidenta canciller, la doctora Marta Lucía Ramírez, en donde se puso sobre la mesa esto. Yo creo que todos esos, digamos, esos elementos, más unos anuncios también de la administración Biden, un poco más restrictivos frente a la migración haitiana, los mensajes que se han mandado desde Washington también. Yo creo que eso ha hecho que muchas de las personas que tenían vocación a migrar desde Chile, desde Brasil y desde incluso Argentina, pues decidieran, pues no sé si esperar, pero no hacerlo. Y eso ha permitido que incluso cuando nosotros hacemos una revisión de lo que es los ingresos que teníamos, por ejemplo, por hitiales, pues hayan disminuido considerablemente y hoy en día no es que se haya acabado completamente el flujo migratorio. Yo creo que es algo que siempre tenemos que tener presentes y justamente el compromiso nuestro aquí, ayer en Necoclí, hoy aquí en Acantí, es generar todos los espacios para que las contingencias se activen en el momento que tengamos flujos migratorios importantes como los tuvimos hace algunas semanas. Gerente, nosotros cuando estuvimos allá presenciamos que no solamente había haitianos, que son los que usted menciona, que se redujeron, sino también muchos venezolanos y cubanos. ¿Dónde están ellos ahora? No, también hemos hecho un poco la revisión. En el marco de los venezolanos, justamente ayer hicimos un poco la caracterización de los que están. Tenemos 23 venezolanos que están con vocación de seguir, no con vocación de permanencia, porque, digamos, esa es una distinción que nosotros estamos haciendo en la caracterización. Entonces, esas personas pues quieren seguir su camino, están buscando incluso los recursos para hacerlo de manera normal, pero ahí hay un limitante que es dentro de las negociaciones que se ha hecho con Panamá, por ejemplo, para que lo tengamos todos claro, no están incluidas dentro de esas 500 personas que mencionaba hace un momento Vanessa, nacionalidades sudamericanas. ¿Por qué? Porque tienen una connotación diferente y es una movilidad diferente. Aquí hemos, me contaba Migración Colombia, que identificamos personas de la India, personas de Bangladesh, las cuales por esta ruta que sabemos, y desde hace algunos años es utilizada como de ingreso hacia los Estados Unidos, pues obviamente pasan por aquí. Ahí estamos siempre monitoreando y siempre haciendo el control migratorio que da el caso. Claro, lo que pasa es que esa ruta pues se ha utilizado siempre, pero no en las dimensiones en las cuales lo vimos en las últimas semanas. ¿Usted cree que tenga algo que ver? Porque esa zona pues era la zona obviamente donde delinquía Otoniel, la zona del Clan del Golfo, una zona con unos temas de seguridad violentos, donde a los migrantes ya en su llegada a Candí les garantizaban también la seguridad para poder cruzar el tapón del Darien y llegar hasta la frontera con Panamá. ¿Algo tendrá que ver la situación de orden público, la captura de Otoniel, con esa reducción de migrantes allí? Vanessa, yo no me atrevería a hacer la correlación directa. Aquí obviamente todos somos conscientes y desde el gobierno pues hemos dado las instrucciones y tratamos con fuerza pública porque pues aquí hay unas estructuras que sabemos que buscan aprovecharse del migrante y que no son estructuras pequeñas, son estructuras criminales grandes. Nosotros estamos haciendo todo para protegerlos en lo más que se pueda. Pero hacer la correlación directa con la captura de Otoniel no lo haría yo así. Yo creo que hay, como les decía al inicio, una coyuntura de muchos factores, entre ellos los anuncios de la administración Biden, entre ellos la conferencia sobre migración que hicimos con el secretario de Estado liderado por la vicepresidenta y pues un cambio también, un cambio de pronto en las posibilidades de llegar a Estados Unidos, un cambio en la vocación, también Chile y Brasil han cambiado un poco sus posiciones más restrictivas frente a la renovación de visas y a la identificación de estos migrantes. Entonces yo creo que eso va sumando y pues que, como ustedes lo han contado, las condiciones de esto es muy duro. O sea, uno aquí, yo aquí estoy viendo justo en este momento un grupo de migrantes que se apresta a hacer su inicio del paso hacia el Darier y pues a uno se le parte el corazón porque se les esperan unos momentos muy duros y yo creo que ya aquellos que lo han logrado, es decir, que están del otro lado, pues también se lo cuentan a quienes van a iniciar el viaje y algunos se están valorando ya no hacerlo. Es que me parece tan increíble, me hablan de una nueva ruta de moñitos en Córdoba a Santa Isabel en Panamá, que es mar abierto, pequeñas embarcaciones, muchas horas en mar, pero digamos, es como una posibilidad, ¿sabemos algo de eso? Pues lo estamos monitoreando. Yo hoy justamente estaba hablando con Migración Colombia, lo que pasa es que esa es una ruta que sería mar abierto completamente, muy, muy peligrosa. Con la Armada vamos a hacer unos operativos para identificar si sí es cierto. Esto tiene a veces muchos ruidos, a veces son especulaciones, pero pues obviamente lo que nosotros siempre hemos buscado es proteger la vida de los migrantes y pues si es el caso, pues obviamente esa es una de las rutas que sería mucho más complicada por lo que tú decías, son muchas horas en mar, mar abierto, no es aquí como están en el Golfo de Urabá. Es un mar abierto muy complejo con un oleaje muy alto, entonces pues vamos a prestarle bastante atención a esa ruta que tú mencionas que también nosotros habíamos identificado. Lucas, y el ambiente en Necoclí, porque cuando fuimos eso era un pueblo absolutamente distinto, es una especie de hervidero en lo comercial, la cantidad de gente, la cantidad de inmigrantes, de negocios, de chazas, el cambio de divisa con una mesa en la playa. ¿Cómo está Necoclí? ¿Cambió el ambiente completamente? Yo creo que hay como dos cosas que a mí me preocupan mucho. Lo primero es que, claro, hubo una economía un poco ilusoria, es decir, aquí llegó una gente a pagar en dólares donde hubo muchísimos abusos, donde hubo gente que abusó muchísimo a los migrantes, que se lucró con esa población, y pues que hoy en día está un poco, digamos, sin saber qué hacer, porque había incluso apostado a que esto iba a continuar durante mucho tiempo, y realmente es que esto cambió, pues no de la noche a la mañana, pero pasamos hace 10 días de tener 20.000 a tener 400, y pues obviamente eso es un impacto. Pero yo también quiero hacer un llamado a algo que me llama mucho la atención, y es, este es un municipio, ustedes lo conocieron con vocación turística, muy bonito, que ha sufrido mucho en su buen nombre. Digamos, aquí la gente ya está asociando Necoclí con migrantes, con algo desorganizado, con crisis humanitaria, y ellos están muy preocupados por eso, porque han incluso tenido muchas cancelaciones de gente que históricamente iba a pasar, por ejemplo, Navidad, la del fin de año a Necoclí, pues han sufrido muchas cancelaciones por culpa de esto. Entonces, casi que un compromiso que hemos hecho nosotros, y que ayer lo manifesté en el puesto mando unificado, es como recuperarle un poco el buen nombre a Necoclí. Y yo los invito, Vanessa y Pascual, a que lo hagamos juntos, porque yo creo que esta gente necesita un impulsito, un impulsito para no vivir de ese flujo migratorio desordenado, humanitario, etcétera, sino vivir de un turismo sostenible, de un turismo responsable, que yo creo que aquí, incluso en esta parte del Urabán que es pequeño, y esta parte del Chocó, si han sido hasta pioneros en temas de turismo ecológico, que yo creo que aquí podemos hacer cosas interesantes. Yo desde el gobierno moveré cositas, pero creo que es un compromiso que podemos hacer todos. La verdad que Necoclí tiene unas playas lindas, la zona es muy interesante, es bien bonito, bueno, increíble. Me parece, recibo la información con muchísimo optimismo, porque la verdad es que esas imágenes que alcanzamos a reportar allá, lo que vimos, pues fue muy triste, nos dejó a todos realmente muy afligidos, y me deja una inquietud tremenda, o sea que de verdad se quedaron en Chile y Brasil, de verdad se quedaron en Haití, de verdad no están pasando por otro lado, de verdad no la están pasando mal. Impresionante, ojalá no tengamos que seguir contando esta historia tan dolorosa de tantas personas que arriesgan su vida por tratar de llegar a Estados Unidos, y gracias, muchas gracias Lucas, por honrar su palabra y sobre todo por ir allá y podernos contar todo eso que están viendo. No, muchas gracias a ustedes por darme el espacio y contarles un poco lo que estamos trabajando, yo creo que aquí hay una confluencia de actores importantes, miren, esta visita la estamos haciendo con organizaciones del gobierno nacional, de los gobiernos locales, con la cooperación internacional, todo el mundo ha respondido presente, y bueno, yo creo que también hay que mirarlo con optimismo, buscar que las cosas vayan mejorando, y seguiremos monitoreando, porque tú lo dices muy bien, puede que no se nos queden en Chile, no se queden en Brasil, y que en cualquier momento podamos tener un flujo de haitianos, o que mañana tengamos un flujo de cubanos, como tuvimos hace algunos años, no en Necocris, sino en Turbo, así que estaremos muy atentos y siempre trabajando. Tal vez me falta preguntar algo por Ipiales, porque nos dice Sebastián, nuestro corresponsal en Ipiales, en Nariño, que la situación está muy similar, que tampoco hay tantos migrantes haitianos como lo hubo hace unas semanas, ¿usted sabe algo de lo que está pasando en el sur? No, claro, nosotros hacemos el monitoreo desde todas las perspectivas, incluso los ingresos, por eso nosotros ahorita somos, digamos, no optimistas, pero sabemos que no va a haber en las próximas semanas, o en los próximos días, llegadas masivas a Necoclí, porque desde Ipiales sabemos que no hay tantos, pero pues obviamente, lo hemos dicho siempre, esto es una dinámica regional, tenemos que monitorear desde Chile, tenemos que monitorear desde Brasil, recuerden que aquí hemos identificado rutas, incluso por el Amazonas, nosotros tenemos los ojos y oídos bien abiertos, a ver cómo se manejan esos flujos, pero con el compromiso de que, digamos, el desborde que se dio en temas incluso de salud pública, en Necoclí no nos puede volver a ocurrir, y ese es el mensaje con el cual vinimos, con el cual nos estamos organizando, y vamos a hacer una hoja de ruta con cooperación, gobierno nacional y gobiernos locales. Muchas gracias Lucas, un abrazo, Lucas Gómez, es gerente de fronteras de la presidencia de la república, se fueron los haitianos de Necoclí. ¿Sabes qué pasa si tomas dos cucharaditas de BIRM al día? Que se refuerza y regula tu sistema inmunológico, haciendo que las defensas naturales de tu cuerpo, estén listas para enfrentarse y defenderse de las enfermedades, hace más de treinta años, se creó BIRM, modulador y equilibrante del sistema inmune de origen natural, de venta en farmacodo, y en las principales farmacias homeopáticas, y son fito terapéutico, no exceder su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones, si los síntomas persisten, consultar al médico, Registro Sanitario en VIMAPFN dos mil dieciocho cero 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 veintiséis veintitrés, patente US siete dos cinco cero uno ocho cero B dos, uso terapéutico, inmunomodulador, equilibra y modula el sistema inmune. Soy producto de la mezcla entre la Malta Pilsen y la Malta Munich. Si hubiera sido creada solo con lo de allá, no tendría un sabor tan refrescante. Si hubiera sido creada solo con lo de aquí, espuma no sería tan cremosa. Nueva Club Colombia, doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbes el expendido de bebidas embriagantes a menores de edad. Servientrega, Mundo de Soluciones, presenta la hora en Caracol Radio. Diez de la mañana, veintiún minutos. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. En Servientrega, evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, Mundo de Soluciones. Que la velocidad del cambio no te sorprenda y otras marcas tomen la delantera. El tracking de marcas se volvió paisaje y no encuentras nueva información. Insights Lab es tu respuesta. Es hora de innovar y centrarse en el consumidor. Es hora de convertir el conocimiento en acción. Conoce más en www.datexco.net Dicen que las mentiras son como espinas. Te van enredando. Te van enredando. ¿Por qué es necesario el país? Porque la verdad te buscará, te perseguirá y te encontrará. El país. Porque si somos más, la oscuridad es menos. Soy producto de la mezcla entre la Malta Pilsen y la Malta Munich. Si hubiera sido creada solo con lo de allá, no tendría un sabor tan refrescante. Si hubiera sido creada solo con lo de aquí, espuma no sería tan cremosa. Nueva Club Colombia, doble Malta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendido de bebidas embriagantes a menores de edad. En 10 AM hoy por hoy, los debates. El gobierno nacional está ultimando todos los detalles del decreto para exigir carnet de vacunación como requisito de acceso a eventos masivos. ¿Esto qué sentido tiene? Diferente a entregarle al Estado una posibilidad más de vigilancia y una posibilidad más de abuso a la policía. Yo no le veo sentido de utilidad a esto. Viene diciembre, mes de alegría, donde la fantasía renace. ¿Usted sabe lo que pasa en diciembre? ¿Usted cree que el país va a dejar de rumbear porque el ministerio saque un decreto? La van a sacar a bailar en diciembre y usted va a pedir que la vacunación. Yo no voy a bailar con ninguno que no esté vacunado, mi hija. Olvídese que así funciona. 10 AM hoy por hoy con Vanessa de la Torre y Pascual Gaviria. Caracol Radio. Más compañía. VIRM, de origen natural. Refuerza y regula tu sistema inmunológico. VIRM, una promesa de vida. Presenta en 10 AM hoy por hoy lo que pasa en las regiones. Pascual, ojo que esta sí es la versión que le estaba contando que usted está enloquecido por oír. Sigala, llegó. Ahí va, oiga. Te quiero vida mía Te quiero noche y día Mi querida amistad Te quiero con ternura Con miedo con locura Solo vivo para mí Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero el flor Que se clave De tu fiel Y de tu amor Y voy Y voy Y voy Te quiero Te quiero Yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y hasta fin Yo te quiero ¿Qué tal esa belleza, Pascual? ¿No se emociona como yo? Sí, sí, está muy bueno Está muy bueno Qué parcito, ¿no? No Qué delicia esa canción Qué cosa tan linda Tan desbordada Ella Yo te seré siempre fiel Pues para ti ¿Quiere que cante y todo? No, no Yo preferiría así nomás Sencillo Pero, Pascual Deja cantar a Vane Hoy es jueves Además que esto ¿Con qué lo acompañamos, Pascual? Bueno, pues esto Jueves Vanessa No, pues como así ¿Y qué se va a hacer? Camparilla 10, 25 minutos de la mañana En otros lugares del mundo Son las 6, 7 También Néctar Que nos patrocina el programa Hondurraga Que es tan generoso Lo que quiera Se le tiene Eso sí pida nomás Pero só vale a eso Que está muy bueno ¿Cómo será que lo ataque a uno Un hipopótamo? Uno de los hipopótamos De Pablo Escobar Que se reproducen Por ahí en la zona De la hacienda Nápoles Tenemos la historia De un hombre Que literalmente Lo atacó Un hipopótamo Eso debe ser Como si se le viena Un camión encima Pero antes En Bogotá En Bogotá En Bogotá Del erudito colombiano No es de pesos Por supuesto En Bogotá En Bogotá En Bogotá Mediante 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 En Bogotá En Bogotá Suárez Suárez Quijano De 74 años Y el otro Silifredo Mendivelso Rodríguez De 53 años Ellos son los nuevos herederos Y reciben unos 10 millones de pesos El otro 5 millones de pesos Además tenían que cumplir Los requisitos Como ser Las cabezas de su hogar Digamos Vivir en estratos Uno o dos Y no tener unos ingresos Muy altos De esta manera Se entregó la herencia De este reconocido Hombre de letras Silifredo Mendivelso Sí Así se llama Silifredo Mendivelso Rodríguez Merece la indemnización Merece la indemnización Y el otro El otro es Irvin Orlando Suárez Quijano Dos tipógrafos De muchos años Rufino José Silifredo Mendivelso Hay una noticia Buena con ellos Usted sabe que eran Cerveceros Por allá En 1868 Rufino José Cuervo Y su hermano Ángel Cuervo Hicieron una cervecería Tenían una cervecería En Bogotá Funcionó 14 años La cervecería Cuervo Así que además De las letras Y la erudición Le jalaban a la cerveza Eso por lo general Va con las letras Sí Va con las letras Hay una novela Muy buena De André Felipe Solano Se llama Los hermanos Cuervo Muy buena historia De esos dos personajes Y es la historia De ellos Sí La historia de ellos En Bogotá Bueno Pues por cuenta De ese dinero Que dejó Don Rufino José Cuervo Ahorita Hay un par De personajes Pasándola Vienen muy felices Los que no están tan felices Martín Son los costeños Allá en Barranquilla Muchas quejas Con el servicio de energía Sí Vanessa Estamos hablando Que se han recibido Por parte de la personería Más de 900 quejas De personas Que pues lo que dicen Es que tienen Problemas con la facturación En el servicio de energía Que les llega Muy alto En referencia A lo que antes sucedía Y en esto Pues ya se ha iniciado Un proceso De coordinación De la personería Con la alcaldía Se realizarán Unas mesas de trabajo Para recibir Las inquietudes De la gente Y buscar solución Porque yo lo que estoy pensando Vanessa Es si esto no se le busca Un arreglo Los arbolitos de navidad ¿Cómo van a estar sin luces? Porque es la preocupación Que viene ahorita A fin de año Árboles de navidad La gente sin luz Los que tienen ventilador Todo eso Realmente es grave Y es complejo Hay sobrevivientes De la tragedia Tristísima De Mayama En Nariño A los cuales Les han robado Lo muy poco Que les quedó Lo poco que tenían Sebastián Sí Vanessa Tristemente Estuvimos hablando Con las víctimas De esta tragedia En Mayama Que se consolidó Como una de las tragedias Más graves Que ha tenido que vivir Este municipio Y precisamente Nos dicen que Después de hallar fuerzas De donde no tenían Para salir de entre los escombros Pues gente Que con pretexto De ayudarlos Terminó fue robándoles Esto nos dijeron Es que muchos dijeron Que nos iban a ayudar Cosa de que Lo que hicieron fue Llegar y hurtarnos Todo lo que Lo poco que nos quedaba Lo poco a ropa O sea Lo simple que nos quedaba Eso fue lo que vinieron Y no No es justo Que se llenen la boca Se llenen esto Están diciendo cosas Que No nosotros Fuimos a ayudar No Muchos lo que fueron Fue a sacar Lo que nos quedaba Y las cosas No son así Estaba con mi esposa Eso fue lo que nos dijeron Vanesa Tristemente Esta es la situación Que se vivió Horas después De esta tragedia En Mayama Por ahora El reporte que tienen Las autoridades Son de dieciséis Personas fallecidas Ocho de ellas Mujeres venezolanas Ocho colombianos Cuatro hombres Y cuatro mujeres Que también pierden la vida Muy triste Encima de todos Robados Y sumido en la pobreza Con un derrame cerebral Rogando Por una unidad De cuidados intensivos Así está La gloria Del fútbol colombiano El caleño Henry La mosca En su momento Fue considerado Uno de los más grandes Una gran defensa En el continente ¿Qué le está ocurriendo Y por qué Semejante abandono Darío? Pues Vanesa Henry Caicedo Sufrió durante El fin de semana Como usted lo señala Un derrame cerebral Henry ya tiene Setenta años Pero ha sufrido Un deterioro físico Y de su salud Recordemos que Henry Además de ser Esa gran gloria Del fútbol colombiano De haber Vestido los colores Del deportivo Cali Durante largos años Usted era además Parte de esa nómina El subtítulo De la Copa Libertadores Bajo la dirección De Carlos Salvador Bilardo Posteriormente El subtítulo De la Copa Sudamericana Como se le llamaba En aquella época Bajo la dirección Del Caimán Sánchez Y que perdimos Contra Perú Pues Henry Fue tratando De seguir superando Y logrando éxitos Estuvo en Argentina En Estudiantes de la Plata Donde se lo llevó Carlos Bilardo Pero de allá se vino Y después vino En picada Por los problemas Del consumo de drogas Y de alcohol Estuvo en Cuba Donde lo llevaron Para tratar de recuperarlo Pero Henry Nos ha contado Su hermana Margarita Caicedo Llevaba cerca De tres o cuatro años Sin consumir nada De alcohol Ni alucinógenos Pero su salud Se fue deteriorando Y sufrió Este derrame cerebral Él cuenta Con atención médica Pero lo que están Buscando con urgencia Es una unidad De cuidados intensivos Para poder Mantenerlo con vida Y poderlo sacar De este trance Ojalá así sea Que está viviendo Henry ha recibido Una inmensa Expresión de solidaridad De hinchas De directivos De empresarios Que han venido Expresándole todo el respaldo A su hermana Que es la que Desde hace muchos años Diríamos Es la que Asumió la responsabilidad De mantener Por el buen camino A Henry Henry La Mosca Caicedo Nacido en el barrio Benjamín Herrera En la comuna ocho De la ciudad de Cali Donde comenzó Todo su trancegar Como futbolista Señalado de ser Uno de los más grandes Defensores centrales Del continente Que tristeza La historia Que nos está contando Darío Bueno Ojo a esto El único animal Más fuerte Que el hipopótamo Es el tiburón blanco Es el más peligroso De África Sabe que yo pensaba Pascual que era Es que se parece Al rinoceronte ¿No? Pero es que el rinoceronte Tiene como cachitos El hipopótamo no Es tiernísimo Pero es súper agresivo Es agresivo Claro Y si está cerca De las crías Es más agresivo Todavía Por supuesto Pues le tiene miedo El tigre Al hipopótamo Y los hipopótamos Traer un hipopótamo A Colombia Pues el señor Se equilibra Se equilibra y regula Poniéndose en condiciones Óptimas Para enfrentarse Y defenderse De las enfermedades Es como si en una competencia Contaras con un equipo Entrenado y listo Para jugar su mejor partido Con patente americana Una promesa de vida De venta en farmacodo Y en las principales farmacias Son hepáticas Es un fitoterapéutico No exceder su consumo Leer indicaciones y contraindicaciones Si los síntomas persisten Consultar al médico Registro sanitario Urovital Producto natural Para las residivas De las infecciones urinarias Urovital Presenta la hora En Caracol Radio Diez de la mañana Treinta y seis minutos Nosotras las mujeres Sufrimos más que los hombres De infecciones urinarias Como la cistitis Por eso tomo Urovital Urovital Es un producto natural Para las residivas De infecciones urinarias Urovital Coayudante en el manejo De las residivas De las infecciones urinarias Como la cistitis Y otras infecciones urinarias Cuando necesito un diurético natural Tomo Diuremax Diuremax Diurético natural Diuremax Disminuye demás en manos Piernas y cuerpo Diuremax Cuando la retención de líquidos Es un problema de salud Diuremax Calidad natural Es un fitoterapéutico No exceder su consumo Leer indicaciones y contraindicaciones En etiquetas Si los síntomas persisten Consulta su médico Registro viva Es hora de entregar Lo mejor de ti Interrapidísimo presenta Los deportes En Caracol Radio Don Chema Escandón Bueno Don Pascual Son 28 los convocados Entonces por el técnico Reinaldo Rueda Para los partidos Del día 11 Ante Brasil En Sao Pablo Y del día 16 En el Metropolitano De Barranquilla Ante la selección De Paraguay Por supuesto Todos los 28 No van a estar en acción Creo que por ahí Se utilizarán Unos 16 Máximo 17 Jugadores En los dos partidos De resto Otros acompañarán En los entrenamientos Y harán procesos De trabajos Con la selección Irán recibiendo Información Con el técnico Irán conociendo La filosofía Entre ellos Las nuevas caras Que va a tener La selección nacional Que en el fondo Son Andrés Mosquera Marmolejo Arquero del Deportivo Independiente Medellín Este ya ha tenido Varios procesos Con selecciones Sub 17 Y Sub 20 Bueno ¿no? Si Muy buen jugador Muy buen jugador Yo lo conozco Desde aquel suramericano Sub 20 En Tacna En Perú Y realmente Es un jugador De muy buenas condiciones Y Mar Gómez Este si es desconocido Es un muchacho Que juega Para el Seattle Saunders De los Estados Unidos Es un chocuano De Tadó Chocó Y Mar Gómez Y no ha tenido oportunidad En el fútbol colombiano ¿El que juega Chemas? De defensa central De defensa central Y Mar Gómez De Tadó No lo hemos visto Realmente Muy poquito Se conoce De este jugador Y el técnico Seguramente habrá hecho Un scouting especial Con sus asesores Y todo Para ir observando También detalles De lo que puede aportar Este jugador Cualquiera que tenga Saúl de la colombiana Tiene derecho A ser parte De la elección nacional Y si es un jugador Profesional y está dando rendimiento Pues ahí está su premio También han vuelto A la selección O bueno Llamaron a Sebastián Gómez Jugador de nacional Que atravesa Por un muy buen momento En el campeonato colombiano Volvieron a ratificar A Gerson Candelón Aunque yo no sé Si lo vayan a colocar En los dos últimos partidos Ni lo llevó al banco Y puede ocurrir Lo mismo con Sebastián Gómez Esto para que la gente De pronto no se ilusione Caso muy similar Puede ocurrir Con Cristian El Chicho Arango Jugador que viene De marcar Trece goles En la MLS Con Los Ángeles De los Estados Unidos Y en el caso De Diego Valoyes Delantero De Talleres de Córdoba A lo mejor Estos jugadores No van a ser parte De la formación El titular Pero repito Harán un proceso especial El tema ácido Por supuesto Es el de El de James Rodríguez Ajá Pero Te iba a preguntar Para algunos Que faltaron Es por tema De lesiones Todos Tanto Mina Como Cuesta Como Mateus Si señor Pues Lesiones Lo de Mateus Está a la expectativa Por conocer El Departamento Médico Y el comunicado De la gente de Porto A propósito De Selección Colombia Que es lo último Que sabemos Sobre los jugadores De Don Camilo Pinto Tras darse a conocer La lista de convocados A la Selección Colombia Se espera El arribo De los jugadores Que llegarán Directamente A Sao Pablo Sede del partido Del próximo jueves En el estadio Arena Corinthians Ante Brasil Pero la convocatoria De James Rodríguez En la noticia Aparte obviamente De las seis caras nuevas Que llegaron a la selección Sobre la llegada De James Rodríguez Esto piensa Carlos Pisis Restrepo Es entrenador De la selección Colombia Sub-20 Indudablemente Viéndolo Desde dos puntos De vista Lo primero Desde el punto De vista futbolístico Que sabemos Que puede generar Ojalá Ese fútbol Asociativo Y lo segundo Desde el punto De vista Humano Esperemos que la respuesta Sea muy buena Que lógicamente Él acepte La convocatoria Como decimos En buena onda La fecha FIFA Arranca a partir del lunes Sin embargo Los jugadores De la selección Colombia Comenzarán a reunirse En territorio brasileño A partir de mañana Nos sentimos orgullosos De seguir entregando Lo mejor de Colombia Su progreso Como la entrega De los que se sienten Soñadores Los optimistas Y también De los trabajadores Que con el tiempo Lucharon Por su independencia Y lo lograron Llevamos treinta y dos años Entregando lo mejor De los colombianos En cada rincón Del país Y no pares De sonreír Es la esencia De nuestro país Inter Rapidísimo Entregamos Lo mejor De ti Con los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali dos mil veintiuno Nace el futuro Ministerio del Deporte Presenta la hora En Caracol Radio Diez de la mañana Cuarenta y un minutos Colombia recibe Los grandes Certámenes deportivos Y los primeros Juegos Panamericanos Junior Son el gran desafío Del país En dos mil veintiuno Del veinticinco De noviembre Al cinco de diciembre El futuro deportivo Del continente Estará en Cali Y el Valle del Cauca Es la oportunidad De conocer A las grandes promesas De América Y lo mejor Impulsarlos Con el aliento En las tribunas Juntos Haremos historia Colombia Tierra de atletas Ministerio del Deporte ¿Sabías que siempre Debes romper la bandeja De huevos? Algunas personas Creen que son reciclables Y no es así Una vez organizes Tus huevos Debes romper Destruir Cortar O aplanar La bandeja Con el fin De que no se vuelva A utilizar Cuéntanos ¿Cuál es tu forma De romperla? Una campaña FENAVIFONAP Vuelve la mañana Vuelve a comenzar Huevos Santa Reyes Para disfrutar Para toda la familia Santa Reyes De la sabana Tu mesa Santa Reyes Para empezar Vine el día Santa Reyes El origen De lo bueno Soy producto De la mezcla Entre la Malta Pilsen Y la Malta Munich Si hubiera sido creada Solo con lo de allá No tendría un sabor Tan refrescante Si hubiera sido creada Solo con lo de aquí Mi espuma No sería tan cremosa Nueva Club Colombia Doble Malta El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbes el expendido De bebidas Embregantes a menores de edad Regresamos con 10 AM Hoy por hoy Resulta Que Joss Aldarriaga Que es un pescador Estaba En un brazo Del río Magdalena Cerca de Puerto Berrío Pescando Con un niño pequeño De nueve años Y otros dos amigos Cuando de repente Se encuentra A un hipopótamo ¿Y qué le ocurrió? John, gracias por estar Con nosotros No, pues Yo me ocurrió que Iba a pescar Al río Como siempre Como siempre Huyo casi todos los días O cada tres días Pero lo que fue De la impresión Fue cuando Fui que me encontré Fue con ese Volano Llamado Hipopótamo ¿Y se lo encontró De frente? Sí, porque Pues yo no me metí El agua Yo estaba fuera Fuera del agua Pescando Cuando yo lo vi Fue porque ya Salió No medio tiempo Sino de Medio retroceder Cuando yo vi Que ya se salió Totalmente Del agua Ya lo que yo Diciendo Pues correr Porque es que Le van a enfrentar Un animal De ese Primero que yo Diciendo Es correr Pero Corre más Que yo Porque ese animal Como que Corre 40 kilómetros Por hora Me parece Siempre Siempre Corre Y pues yo También Yo también Corro alto Sino que Como me Trompece Cuando me Trompece Ya no me dio Tiempo de parar Otra vez Sino que Ya lo Hijo Encima Y lo que La única Venga Mía Voy a poner La mano Para que No me Vuela A morder En la cabeza O en La barriga En la espalda Entonces Le puse la mano Y Me desamarré Un rato De la mano Y yo Caí en la espalda Y después Me trató De correr Como por la espalda Pero como yo Tenía un bolso Me cogió El bolso Gracias a Dios Y apenas Me desamarrió El bolso Lo primero Que dije Voy a correr Donde podía El hipopótamo De tierno No tiene nada O si No Se ven muy bonitos Pero así En videos O ustedes Los de Pero así Ya todo se alquita Siempre Debe maluquito Y usted sabe Que es un animal Que Tres Cuatro toneladas Puede Pesa No Brutal John Pero usted Estaba además Con dos amigos Y con un niño Pequeño De nueve años Que menos mal Lo cogió Fue a usted Porque donde coja El niño Imagínese Ellos Que hicieron Porque no Pille Porque resulta Que por ejemplo Como es Aguas y pillas Entonces Lo que fui yo Con el otro Compañero Pescamos A la orilla Y entonces El otro muchacho Estaba con el niño Pero más Más arriba Si pilla Porque nosotros Se sabe que El agua Es peligrosa Y el Se sabe que No tiene muchos Aparte De 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 Hipopótamo Puede haber un caimán Si pilla Menos mal Ellos también Estaban retirados Entonces Cuando ya el animal Mata Yo recuerdo Correr El animal Se quija El hipopótamo Se quija quieto Y se devuelve Para el agua Menos mal No sigo Preciendo Y después Yo veerme Las manos Que ya las tenía Cuando me da mordido Y empezó Como madre Y yo desespero Y yo llego El otro compañero Y él fue el que Gracias a Dios Me sacó Hasta la autopista Al hombro Y ya se me llevó En la moto Hasta una clínica Y en la clínica ¿Qué le hicieron? ¿Qué le dijeron? No, pues que Me hizo cuatro huecos En el brazo De la mordidura Y gracias a Dios No me cogió Ni el hueso Nada Pero casi me cogió El culpón Tremendo Pues estamos hablando Con John Saldarriaga Víctima De un hipopótamo Afortunadamente Pues está vivo Llegó a la clínica Golpeado Con heridas ¿En dónde? John Sí, sí Más que todo En el brazo Porque gracias a Dios La primera defensa Que yo tuve Voy a poner el brazo Porque si no le pongo el brazo Me hubiera cogido la cabeza O el pecho O la barriga Y hubiera sido peor La primera defensa Que yo pude Yo no voy a poner el brazo Y menos mal Cuando me mordió el brazo Y volví Me cogí del bolso Ya cuando yo arranqué a correr Yo en el camino De la falta A veces quedó Quieto Parado Y volví Y se volví Le tiró al agua Entonces Hasta raro Que me dijo Que no me No me percibió Más Sino que como solamente Pues me llevo Como una lesión Digámoslo así De que Cuando ellos Estén tocas Otra vez Fue tirados Igual yo tampoco Lo vi Yo cuando lo vi Lo vi Fue encima Y ese animal Como Lo que pasa es que El animal es muy Territorial Entonces Y pilla Y De todas maneras Yo le doy Gracias a Dios Le doy gracias a Dios Porque Me han dicho Pues la verdad Que nosotros también Oyéndole ese relato Qué susto Encontrarse a uno Con un hipopótamo De esa manera Pascual Pero importante Que nos cuentes Es John interesante Si se los había topado Antes O si tenía amigos De pronto Que hubieran tenido Por lo menos Encuentros cercanos No del primer tipo Como este Pero si del segundo O el tercer tipo Que si se había encontrado Antes con los Con los hipopótamos Ah Pues Sí Sí Porque usted sabe Que Pues por aquí Siempre Normalmente Se ven Normalmente Se ven por aquí Entonces Si pilla La gente Por aquí Ribeña Y por aquí Pues no hay mucho Mío que le tiene Porque pues Como nunca He atacado a nadie Y pues Si pilla Aparentemente Fuen mancitos Pues porque Mucha gente Hasta le acercaba Así cerquita Y nada Pero yo no sé Qué tenía De manejería La que estaba Muy bravo Pues afortunadamente Usted está bien Y nos pudo contar Esa historia Y volvemos Como cada año A hablar de los hipopótamos De Pablo Escobar Le mandamos un saludo Muy grande Y gracias por contarnos La historia Bueno hágale Tranquilo Un saludo John Saldarriaga Que cuenta con risas Pero pues es que eso No tiene nada de chistoso 1981 A Pablo Escobar Le pareció Lo máximo Traerse un macho Y tres hembras De hipopótamos Para ponerlo allí En la hacienda Nápoles En su colección De animales exóticos Y ha pasado Toda esta cantidad De tiempo Treinta años Y todavía lidiamos Con los hipopótamos Dicen que hay Entre sesenta y cinco Y ochenta Esas son las cuentas Que se hacen Y este año Comenzó un Programa piloto De castración Inmuno Castración Los llaman Con veinticuatro Hipopótamos Ahí en el Magdalena Medio El año anterior Se habían operado A once Y esto es Con un medicamento Que se llama Gonacon Que fue donado Por Estados Unidos Y se le inyecta Ese esterilizante Ya hay entonces Veinticuatro Con este medicamento Más once operados El año anterior De los entre Sesenta y ochenta Y cinco Que hay Intentando que Esta especie Invasora Digamos Deje de reproducirse Y haya calma En ese Magdalena Medio Son las diez cincuenta Los hipopótamos De Pablo Escobar Regresamos en breve Para Respira Y cuenta Hasta tres Piensa en todo Lo bueno Que has hecho Hasta ahora En tu día Y continúa Con positivismo Banco Popular Hoy se puede Siempre se puede En Caracol Radio Son las diez de la mañana Cincuenta minutos Quieres cero anuncios Pero estás en ceros Cero problemas Con la tarjeta De crédito cero Del Banco Popular Puedes pagar Tus plataformas favoritas Con cero pesos En la cuota de manejo Píde la hoy en línea Con cero papeles En triple W Punto Banco Popular Punto Con punto co Hoy se puede Siempre se puede Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular Encuentra cargos e información en BancoPopular.com.co Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Hey mijito Muchas gracias por su sugerencia Les cuento pues que me recomendaron Todo tipo de aviones Grandes Pequeños Viejos Nuevos Morados Azules Rojos Pero decidí aceptar la invitación De mis amigos de Viva Si quieres conocer junto a Rigo Porque Viva es la aerolínea Donde todos pueden volar Síguenos en nuestras redes Arroba Viva Air Co O entra en Viva Air.com Vuela más con Viva La aerolínea súper bajo costo Vigilado Supertransporte Está prohibida la explotación Pornografía y demás formas de abuso sexual de menores Ley 679-2001 Viva, vuela más En 10 AM hoy por hoy Los debates El gobierno nacional está ultimando Todos los detalles del decreto Para exigir carnet de vacunación Como requisito de acceso a eventos masivos ¿Esto qué sentido tiene? Diferente a entregarle al estado Una posibilidad más de vigilancia Y una posibilidad más de abuso A la policía Yo no le veo sentido de utilidad a esto Viene diciembre, mes de alegría Donde la fantasía renace ¿Usted sabe lo que pasa en diciembre? ¿Usted cree que el país va a dejar de rumbear Porque el ministerio saque un decreto La van a sacar a bailar en diciembre Y usted va a pedir No bailar con ninguno que no esté vacunado Olvídese que así funciona 10 AM hoy por hoy Con Vanessa de la Torre Y Pascual Gaviria Caracol Radio Más compañía Estás escuchando 10 AM hoy por hoy Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen al pensar Que te voy queriendo Cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte De que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte De que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Parabras que llegan a este pobre 10 53 minutos de la mañana Esto es Alex Subago Que viene a concierto a Colombia Y voy a hacer mi lista de petición Porque Sebastián está por allá en la tierra Del chorizo Santa Rosano ¿Sebas? Sí señora A ver, dígame qué quiere Vanessa Chorizo asado Sudado Choricito frito Dos bandejitas Con frijolitos Y arepa Y usted mira a ver Qué quiere de chorizo O le llevo caldito de chorizo A Pascual Cuando le guste el traguito Hay un caldito de chorizo Le levanta el ánimo Y a usted me dice Además que todo Como ustedes dicen Es diminutivo Entonces Aquí está el choricito Él lo hace tan diminutivo No mire Yo quiero que me mande Tres metros Tres metros Porque eso es por metro De chorizo hervido Porque entonces yo lo recibo acá Y lo pongo a dorar un poquito Y me queda delicioso Tres metros de chorizo Santa Rosano hervido Cuente con eso ¿Y qué más hay allá Sebas? Cuente con eso A Pascual no le dé nada A Pascual no le dé nada Ya muy peleón conmigo Tres metros Para Vanessa No, no A Pascual le tengo aquí el caldo Caldo, ánimo Y chorizo Pues fritico Caldito Caldo de chorizo Con asado Chorizo asadito Y una bandeja Si quieren Le digo de frijol Con huevito Trae morcillita Trae el chorizo Y usted si quiere Remata con una mazamorra O aguapanela con limón Aguapanela con limón Es lo típico de acá De Santa Rosa de Cabal Aguapanela con limón Y envenenada Hágame el favor Exactamente Si quiere Ahí con un chotzito Y la envenena ¿Cómo hace Pascual? Está caracoleando ¿En dónde? ¿Qué es esa envidia? Sebas Lo quiero todo Vanessa Mire, estamos desde el parque De las Araucarias En el municipio de Santa Rosa de Cabal Seguimos con el viaje Al corazón del eje cafetero Hemos recorrido Caldas Quindío Estamos rematando Con Risaralda Estuvimos en Marsella Dos quebradas Hoy estamos en la plaza principal De Santa Rosa de Cabal Y el día de mañana Vamos a estar en la plazoleta De la gobernación Rematando con Pereira Este viaje Al corazón del eje cafetero 12 municipios Que recorrimos En tres semanas Y la verdad Y la verdad Ha sido muy especial Porque la gente Nos ha acogido De manera muy positiva Vanessa Aquí nos han traído No solamente para picar Comida También la gente viene Nos cuenta sus problemáticas Sus mayores necesidades Nos dan a conocer Sus emprendimientos Las empresas En la reactivación económica Sabe usted que Santa Rosa de Cabal Es un municipio turístico También por excelencia Aquí tenemos aguas termales Que muy pocas tenemos En el eje cafetero Tenemos en Caldas Y aquí en Risaralda Y pues hombre Aquí la gente viene A vacacionar Y a irse a los termales No solamente Santa Rosa de Cabal Sino de San Vicente Hay dos termales Muy bonitos También la gastronomía Lo que veníamos hablando Santa Rosa de Cabal Es un municipio Conocido por su gastronomía Y por el chorizo Tenemos un Guinness Record Del chorizo más largo del mundo Pero además Aquí también se tomó Muy buen café Y es un éxito Vanessa Porque esto es a media hora De Pereira Pasamos por dos quebradas Subimos el puente Licoidal Y estamos en Santa Rosa de Cabal Que es un municipio Que consideramos Del área metropolitana No está consolidado Dentro de los tres Del área metropolitana Pero queremos mucho A Santa Rosa de Cabal Los rizalaldenses Y la verdad es que Es muy rico estar aquí En el Parque de las Araucarias Con Días AEMO Y por hoy Caracol Radio Cien punto nueve FM Y ochocientos diez AM En Bogotá Caracol Radio Más compañía Deberías preocuparte más Si tus hijos van bien en el estudio Y no si tu inquilino Ya pagó este mes Inmobiliaria Bienco Vuelvete propietario De tu tranquilidad En Bienco somos expertos inmobiliarios En Bienco somos expertos inmobiliarios con más de veinticinco años en el mercado Inscribete tu historia Inscríbete sin costo en www.unilibre.edu.co Universidad Libre El mejor camino al futuro Vigilada Mineducación ¿Sabía que una gastritis Se puede convertir en un cáncer de estómago? Es verdad Un cáncer de estómago Se puede producir Por una gastritis maltratada Pero la gastritis Diagnosticada a tiempo Se puede tratar Y la medicina biológica Es la mejor opción Hoy bono de treinta mil pesos para consulta IPS Sinés Especialistas en medicina biológica Citas Cuatro cuarenta y tres Setenta diez Cuatro cuarenta y tres Setenta diez Vigilados para salud Hay un astro que está en cada rincón del país Superastro Puedes jugarlo en las más de setenta y dos mil terminales de venta en toda Colombia Y ganar hasta cuarenta y dos mil veces lo apostado Juega Superastro El astro que te hace millonario Autoriza con juegos En diez AM hoy por hoy Los debates El gobierno nacional está ultimando todos los detalles del decreto para exigir carnet de vacunación como requisito de acceso a eventos masivos Esto qué sentido tiene diferente a entregarle al estado una posibilidad más de vigilancia y una posibilidad más de abuso a la policía Yo no le veo sentido de utilidad a esto Viene diciembre mes de alegría donde la fantasía renace Usted sabe lo que pasa en diciembre Usted cree que el país va a dejar de rumbear porque el ministerio saque un decreto La van a sacar a bailar en diciembre y usted va a pedir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video